¿Qué es lo que se ha desarrollado en el área de movilidad de la ATM, de la Autoridad del Transporte Metropolitano? La ATM tiene competencia en la gestión de todos los tranvías que operan en el continuo urbano de la ciudad de Barcelona y hemos conseguido, y de hecho lo hemos estado presentando hoy aquí con vosotros, la elaboración de un gemelo digital en el caso del tranvía. Pero estamos digitalizando otros aspectos básicos en temas de movilidad, como podría ser la distribución urbana de mercaderías, el plan director de infraestructuras, el plan director de movilidad, los planes de desplazamiento a empresas y en general todo lo que aporte beneficios a la movilidad. En general la colaboración, en el caso del área que yo represento, la de la cartografía digital y los sistemas de información geográfica, es transversal a todas las unidades y en general en los últimos años estamos ahorrando muchos esfuerzos en cuanto a tiempo y a dinero, en conseguir retos que eran bastante difíciles de plantearse tiempo atrás y que han puesto la geografía y la geolocalización en su sitio. Pues básicamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es a quien la ATM, la Autoridad del Transporte Metropolitano, se debe. Tenemos que conseguir una sociedad que se pueda mover en garantías y de manera fácil en transporte público. Estamos impulsando proyectos de descarbonización de la movilidad y las herramientas SIC son básicas para, sobre todo, ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. The Science of Wear